Pero a todos tiene que hacernos reflexionar estas palabras de Graciela Alfano en referencia a una supuesta relación con el almirante Emilio Macera. Escuchen lo que dijo, las comparaciones que hizo y lo que opinó respecto de lo que implica hablar de esa época, una de las más negras de la historia argentina. Fue un almirante que, a ver, fue un triunvirato, digamos, ¿no? que gobernó en la época de los militares, pero él pertenecía a lo naval. Que luego se descubrió, bueno, las famosas chicos, hagan historia usted, porque yo me pudro. Y le pone, creo que la cara de... Le pone un golpe de Estado, expliquemos que fue una dictadura. Por eso, lo mío no es histórico, vos después lo decís, que lo diga Mago. No, digamos, no fue elegido por el pueblo. No, no fue elegido por el pueblo. Y además, hubo un montón de gente desaparecido. Sí, desaparecieron 30.000 personas, pero creo que lo saben. Pero también, también han desaparecido 70.000, hay 70.000 muertos por año, porque hay jueces que dejan libre a homicidas. No nos metamos en camisas, se van. Una cosa lo quita la otra, pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Una cosa lo quita la otra, pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Y lo que Rial dice es que yo tuve relaciones con él, yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir, ni lo voy a dejar de decir, pero tampoco me importa nada. Tampoco me importa nada, ni creo que imprime nada, ni, qué sé yo, pretende, no sé qué pretende, pretende decir, uy, qué barbaridad. Hasta ahora la corte de la Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté, o me dejé de acostar, señor Rial, es mi problema y me lo banco yo. En algún momento o en algún lugar leí como que vos en ese momento no sabías. ¿Quién sabía? Estamos hablando del año 76. La mitad de los chicos que están en Twitter no saben nada. A mí me decían si eran los helados Maceras. Estamos hablando del año 76. A mí me decían si eran los helados Maceras. Tuve que explicarle, dije, vayan a googlear, me tenían podrido. Es decir, Rial vive en un canal Volver que nadie entiende. O en un romance que tuve con Brandoni que también no se da cuenta que se está metiendo en una cosa que no da. Porque viejo, no tenés ningún derecho a meterte en mi colchón. Y no tenés ningún derecho a espiar un lugar. Vos sos el que estás en off. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís. Con la edad del señor joven. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. Realmente comparaciones insostenibles, que no resisten el menor análisis. No tiene absolutamente nada que ver, algo que llevó adelante el Estado de forma represora, de forma absolutamente ilegal, con muertos, con cifras de muertos que decía recién Graciela Alfano, 70.000 personas por año. Son momentos históricos totalmente diferentes. Una banalización de la historia que no tiene ni pies ni cabeza. Pero escuchen lo que dijo en el día de hoy. La nota finalmente, Graciela, la nota que hicimos la semana pasada, ¿pudiste verla? No, no vi nada, chicas, lo lamento, pero ¿cuál es? De tu relación que dice que tuviste con más... Ustedes no están bien de la cabeza, perdón, ¿qué tomaron todos? Yo de mis relaciones no tengo por qué hablar con ustedes, es mi intimidad, jamás hablaría de mis relaciones. Una de las cosas que dijiste la semana pasada, mis relaciones son mías. Se dice que recibiste regalos por parte del almirante. Se dice, pero seguimos diciendo, yo no voy a hablar de ninguna relación mía que yo no tenga ganas de hablar. No tengo ninguna obligación de hablar de ninguna relación mía. Y cualquier otra persona que quiera presionarme, pero se encontró con una pared. Me imagino quién. ¿Quién? Y porque siempre dicen que los gusanos hablan de lo que más saben, muertos. Perdón, yo les hago una pregunta. En este momento, una señora, por ejemplo, o un marido, ¿no? Que se va a ver a su mujer o a su marido que está presa. ¿Qué significa? ¿Que la tienen que dejar ella adentro? No hablemos más peloneses. No podemos estar en un país tan estúpido y con gente que amenaza con campañas de prensa. A mí las campañas de prensa no me hacen nada. Dicen acostarse con un genocida y que tener estómago, digo, saliendo de ese asesino. Y eso el que lo diga es el que se le da la gana. Por eso te digo, la mujer de un asesino que no se tiene que acostar con él, se tiene que divorciar, no tienen que verlo más. Bueno, pero vos lo conocías, había su pasado, ¿no? Pero ustedes son estúpidos. Pero directamente habla de la tontería de ustedes. Perdón, yo cuando me acuesto con un hombre rico, quedo rica cuando me acuesto con un hombre joven. No es lo mismo, ¿eh? Para vos. No importa lo que sea para mí, te estoy preguntando a vos. Esa es tu opinión, la mía difiere. Como tenemos opiniones diferentes y es mi vida, no se metan en mi vida. Pero digo, si sabés que es un asesino, ¿te acostás igual vos? Miren, lo que sigo sosteniendo, señor Real, que la campaña de prensa no me hace nada. No te tengo miedo, Real. Seguí diciendo lo que se te da la gana. No sos más que un pibe que te metés en el colchón de quien no corresponde. No te hay miedo, no, nada. Pero qué, perdón, ¿a qué te voy a tener miedo, Real? Yo a vos no te tengo miedo. Publicá lo que quieras, hacé lo que quieras. ¿Sabés dónde llegaste? A la pared, Real. Juzgá tu propia vida y saludos del bebé de Juanita. Y saludos del bebé de Juanita. Escuchar ahora con nuestra invitada, con la diputada Gabriela Cerruti también y con Sandra Igelka, otra declaración, una nota que tuvo lugar hoy en Radio La Red, a Gabriela, una hija de un custodio justamente del almirante Emilio Macera. A ver qué decía. Hijasta, creo que decía. Un poquito lo que Blasi podía llegar a traslucir o dejar entrever. Sí la nombraba a Gracielita, la nombraba, nombraba a Graciela Alfano, que Macera estaba muy enamorado, que había que cubrirlo porque tenía una familia, Macera, estas cosas sí, de repente, lo hablaba como si fuera una picardía de chicos. Sí, era la preferida y aparte era bastante como que vivieron una relación paralela al matrimonio, digamos. Fue bastante tiempo, no fue la única, pero sí fue la que estaba tan de como que ella seducía permanentemente al almirante. Recuerdo un viaje que hizo el almirante a México, en donde él le trae, que también le trae a Blasi, una moneda muy muy grande de oro maciza, y Blasi tiene una foto con el almirante, y ese día relata que así como llegó esa moneda, que era una moneda grande de oro, para Graciela llegó mucho, o sea, llegaron muchas, pero yo ligué una, dice Blasi. Yo lo que quiero decir es que Graciela Alfano fue una mantenida de este genocida. ¿Sería cierto que Graciela Alfano recibía bienes de gente desaparecida? Sí. Sí. Bueno, ya estamos, decíamos, con la diputada Gabriela Zarrutia, a quien le agradecemos muchísimo la presencia aquí en A24, porque es un tema realmente muy delicado, del que hay que hablar con mucha responsabilidad. Y justamente se viene también comentando durante los últimos años, y me parece fundamental hacer hincapié en esto, en la responsabilidad civil. Que hubo aquí durante la época de Plomo, durante la época del proceso. Evidentemente, acá no podemos hablar en forma directa de una responsabilidad civil, y en culparla en una sola persona, en un solo actor. Pero sí, está claro que son, por lo menos, palabras que hieren. Sí, a ver, yo creo que la responsabilidad civil es un debate social, y no puede ser una casa de brujas, no es esta persona o tal otra hizo lo que fuera. Sí, tampoco ser macartistas, no, evidentemente. Digo, acá la responsabilidad social es un debate sobre qué sectores, qué diferentes sectores contribuyeron a que la dictadura se pudiera llevar adelante. Solamente los militares no llevaban adelante un genocidio, y lo mantenían en secreto durante ocho años. Acá hubo empresarios que se hicieron ricos durante la dictadura militar, acá hubo un sector del periodismo, de la farándula, del espectáculo, que contribuyó a generar ese manto que separó lo que estaba sucediendo de la sociedad, y si hoy la sociedad argentina, muchas de las sociedades argentinas, sienten que ellos no sabían, que no sabíamos lo que estaba sucediendo, es porque efectivamente había un aparato propagandístico, al cual contribuyeron una cantidad de figuras a que funcionara. Y esto me parece que es el debate de hoy, porque la verdad es que la vida privada, la vida personal, el amor y el estómago de la señora Alfano, es su problema, como el de cada uno, que se enamora de quien quiere, y se desenamora de quien quiere, digamos. Me parece que lo que acá está en cuestión es, obviamente, si hay un delito, que es lo que está denunciando esta señora con respecto a los bienes de los desaparecidos, y cuánto de esto puede aportar alguna de las causas que se están llevando adelante. ¿Hay algún tipo de denuncia respecto de esto, Gabriela? A ver, yo lo que creo es que las sociedades se escuchan cuando quieren escuchar, porque todo este tema de la participación de un sector de la farándula en el aparato propagandístico de la dictadura, es algo, digo, concretamente este tema se escribió hace 15, 20 años atrás, en el libro Almirante Cero de Claudio Uriarte, y en ese momento ni los medios de comunicación, ni lo quisieron dar, y tal vez la sociedad no estaba dispuesta a darse ese debate. Si no hubo un rebote, digamos, suficiente. Yo creo que hoy, felizmente, la sociedad no tiene más miedos, no tiene más miedos, como esta señora que decía, yo hoy puedo hablar porque no tengo miedo, digamos, de decir estas cosas. La sociedad no tiene más miedo de decir lo que le pasó, su propia participación, sus propios miedos, por qué dijo, por qué no dijo. Entonces, con esos retazos vamos a ir construyendo una verdad, que a mí me parece fundamental, porque todas las verdades que vayan aportando todos los que tienen algo de información pueden contribuir a que aparezcan más de los nietos apropiados, a que se conozca más verdad sobre la desaparición, sobre el final de algunos de los desaparecidos. Me parece que también esto está sucediendo hoy porque la responsabilidad penal está claramente siendo juzgada en tribunales y muchos de los represores ya están presos y todos están a punto de serlo. Primero había que dilucidar eso, y la verdad es que durante 20 años de la democracia hasta el 2003 nunca se juzgó claramente la responsabilidad penal. Y había que primero juzgar eso, porque no es que es responsable penalmente o que tiene que ir preso el que contribuyó, el que se cayó, el que hizo propaganda. Pero todos tenemos que darnos ese debate porque es la única posibilidad de que esta sociedad entienda. ¿Por qué? Digo, éramos todos tontos que pasó esto y no nos dimos cuenta. No. Digo, la iglesia fue cómplice, una parte del periodismo fue cómplice, una parte de la justicia fue cómplice, los actores que la gente miraba y en los que la gente creía eran cómplices. Y entonces ese manto es lo que hizo que muchísima buena parte de la sociedad no supiera lo que estaba sucediendo. Y además que se inculcó mucho miedo, que yo creo que después fue un miedo que se transmitió en democracia todavía, ¿no? Que bueno, si se juzgaban los militares, iban a volver, que si pasaba tal cosa, iban a volver. Y la verdad es que hoy finalmente, en un ambiente de libertad, en un ambiente sin miedo, como el que estamos viviendo hoy en la Argentina, empieza a poder darse este debate, que es muy profundo para toda la sociedad. Y además que es de los pocos países en América Latina donde realmente se lleva tan adelante, bueno, los juicios por supuesto, el único, y además se genera un clima de época donde se puede seguir hablando de estas cosas. Sandra. Sí, esto, como decía Gabriela recién, por un lado está el debate político y moral de cómo nos caen las palabras de Graciela Alfano hoy en relación a Macera y a los desaparecidos. Hay una frase muy poco feliz. Pero por otro lado, están llevándose adelante en este momento dos causas. Por un lado la que investiga las desapariciones que sucedieron en la ESMA, ustedes saben, la ESMA comandada por Macera justamente, y por el otro la que investiga la desaparición y entrega de los bebés, por lo menos 20. Causas que se están llevando adelante y cuya instrucción está abierta. Yo hoy estuve tratando de averiguar con fuentes judiciales y con los abogados que llevan adelante estas causas. Además, sorprendió esta declaración de Graciela Alfano porque ella no aparecía en ninguna de estas causas como titular de bienes o como relacionada con Macera. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que era una práctica apropiarse, no solamente de la vida y disponer de la vida de los que hoy están desaparecidos, sino muchos tenían propiedades, tenían una casa de la cual se apropiaron los genocidas. Y en el caso de Macera esto estaba muy organizado con lo que después fue incluso un inmobiliario donde él llevó a trabajar incluso a desaparecidos muy jóvenes. La mayoría eran muy jóvenes, pero algunos los puso a trabajar ahí con la idea de regenerarlos para la sociedad. Bueno, un sistema muy perverso, pero muy organizado. Existió una inmobiliaria y lo que me decían hoy fuentes judiciales era que si existió esto de que Macera le haya regalado o cedido algún bien de un desaparecido a Graciela Alfano, esto es algo que la justicia va a poder investigar y se puede rastrear tranquilamente en la propiedad de un bien inmueble. Ahora, por un lado esto, pero por otro lado también, si es una persona que tuvo una relación muy cercana, digamos, con lo que era en ese momento la cúpula del poder y ahí, digo, uno tendría que apelar a su conciencia ética, tal vez tiene alguna información, tal vez se escuchó, tal vez sabe, tal vez puede aportar algún dato. Digo, me parece que por ahí lo más choqueante cuando uno mira estas imágenes no es lo que habla sobre el pasado, sino lo que habla sobre el presente. O sea, la frivolización del tema hoy. Digo, esta misma persona diciendo, no sabía, me equivoqué, era muy joven, me pasó, pero en realidad quiero contribuir porque escuché, porque dijo, porque en realidad me di cuenta ahora, por lo que fuera, es otro relato. Claro, pero ella dice, hagan historia ustedes, yo me pudro. Entonces banaliza una época donde... No, dice barbaridades, como dice en un momento, no sé si la escuché ayer, que dice, bueno, en ese momento no sabía nada, como no sabemos nada de lo que sucede hoy en este gobierno. No, a ver, sí sabemos todo, porque por suerte, digo, es una república, por suerte están ustedes, están los medios de comunicación encima de todo. En aquel momento los medios de comunicación estaban todos en manos de la Junta Militar. Ella formaba parte de un espectáculo donde ponían bombas en los teatros, los artistas desaparecían, los artistas se exilaban. O sea, no, no tiene absolutamente nada que ver una situación con la otra. Con lo cual, digo, ella no podía no saber nada de lo que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo, tal vez escuchó, vio, supo algo que puede contribuir a resolver alguna causa en el presente. Me parece que lo peor de todo, o no sé si de las dos cosas es peor, digamos, pero que es muy fuerte también la actitud en el presente, digamos, ¿no? Uno se choquea con ver confirmado lo que siempre supimos, que es que había una cantidad de la farándula que formaba parte del aparato propagandístico, digamos, y me parece que este es el tema. Pero también es muy fuerte verla, esta banalización del tema hoy, cuando yo creo, ella dice, nadie sabe quién es Macera. Mentira. Por suerte, hoy en la sociedad argentina, mis hijos en la escuela estudian la dictadura militar, saben quién es Macera, saben quién es la Junta Militar. Y la verdad es que las nuevas generaciones han crecido sabiendo que tienen compañeros en el colegio que son hijos de desaparecidos, digamos, o que son nietos recuperados. Entonces me parece que tienen una conciencia con respecto a la historia de los derechos humanos, que lamentablemente nuestras generaciones no tuvieron porque veníamos de haber pasado la adolescencia en dictadura. Gabriela, vos hablabas recién de alguna comparación que realmente es muy difícil de sostener, es prácticamente inaudible, ¿no? Y vamos a repasar algunas otras que hacía en una entrevista. Un almirante que, a ver, fue un triunvirato, digamos, que gobernó en la época de los militares, pero él pertenecía a lo naval, que luego se descubrió, bueno, las famosas chicos, hagan historia ustedes, pues yo me pudro. Y le pone, creo que la cara de... Le pone un golpe de Estado, expliquemos que fue un juez, ¿no? Una dictadura. Por eso, yo no... Lo mío no es histórico, vos después lo decís, que lo diga Mago ya. Digamos, no fue elegido por el pueblo. No, no fue elegido por el pueblo. Y además, hubo un montón de gente desaparecido. Sí, desaparecieron 30.000 personas, pero creo que lo saben. Pero también, también han desaparecido 70.000, hay 70.000 muertos por año, porque hay jueces que dejan libre a homicidas. No nos metamos en camisas. No nos metamos. Una cosa nos quita la otra, pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Una cosa nos quita la otra, pero también cuando estaba en el poder, como ahora está Cristina, por ejemplo, nadie sabe qué estaba haciendo. Y lo que Arrial dice es que yo tuve relaciones con él. Yo no sabía que él era mi colchón. Yo ni lo admito ni no lo admito. Yo ni lo admito ni no lo admito. Y además, si las hubiera tenido, no lo voy a decir. Ni lo voy a dejar de decir, pero tampoco me importa nada. Tampoco me importa nada, ni creo que imprime nada, ni, qué sé yo, pretende, no sé qué pretende, pretende decir, uy, qué barbaridad. Hasta ahora la corte de la Haya no me ha llamado por los desaparecidos. Y con quien yo me acosté o me dejé de acostar, señor Real, es mi problema y me lo banco yo. En algún momento, o en algún lugar, leí como que vos en ese momento no sabías. ¿Quién sabía? Estamos hablando del año 76. La mitad de los chicos que están en Twitter no saben nada. A mí me decían si eran los helados Maceras. Estamos hablando del año 76. A mí me decían si eran los helados Maceras. Tuve que explicarle. Dije, vayan a googlear. Me tenían podrida. Es decir, Real vive en un canal Volver que nadie entiende. O en un romance que tuve con Brandoni. Que también no se da cuenta que se está metiendo en una cosa que no da. Porque viejo, no tenés ningún derecho a meterte en mi colchón. Y no tenés ningún derecho a espiar un lugar. Vos sos el que estás en off. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise. Hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. No me hago cargo de lo que hace la persona. Porque vos, si te acostás con un señor rico, no salís con dinero. Si te acostás con un señor joven, no salís con la edad del señor joven. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. Bueno, hasta allí esas declaraciones. La primera parte, Gabriela, de las declaraciones. En minutos vamos a seguir compartiendo este tema con vos. Te pedimos que te quedes porque es muy importante. Ya que Graciela Alfano dice que hay muchos chicos que no saben de qué fue esta historia. Bueno, también está bueno quizás visibilizar lo que pasó a través de esto. Vamos abordando el tema de las repercusiones que ha tenido desde el punto de vista social lo que dijo Graciela Alfano en las últimas horas. Bueno, Gabriela, ¿cómo lo recibiste vos en tu ámbito? ¿Cuál fue la sensación, por ejemplo, entre los legisladores con los que vos hablas habitualmente? A ver, yo creo que estas son situaciones que a todos, de alguna manera, no tengo que la palabra es que nos alegran, pero sí nos parece saludable para la sociedad que estos temas se pongan en debate, que se pongan en debate desde lugares que no son habituales, que son los programas que mira la gente que mira política o que mira este tipo de temas porque me parece que realmente la sociedad argentina si cuando aparecen estos temas todos nos sentimos choqueados es porque no falta debatir sobre estos temas. Hay una sensibilidad abierta. Hay una sensibilidad abierta, hay cosas que todavía tenemos que resolver, hay cosas que todavía tenemos que charlar. Yo creo que mucha de la sociedad argentina el ciudadano común, la ciudadana común se pregunta bueno, ¿y yo qué hice? Yo festejé Malvinas, yo festejé el Mundial de Fútbol. Sí, muchísimo. Festejamos Malvinas, festejamos el Mundial de Fútbol. Muchos de quienes hoy militan en los organismos de derechos humanos recién se dieron cuenta después del 83, recién se dieron cuenta cuando tuvieron un familiar víctima, digamos, no es que uno tiene que sentirse culpable o responsable por no haber sabido en ese momento. Lo que importa es la actitud que uno toma en el momento en que finalmente esas fichas le caen, digamos, y ese rompecabezas se arma en la cabeza de cada uno. Y me parece que este tipo de situaciones además nos ayudan a entender por qué nos pasaban esas cosas como sociedad. Porque la verdad es que entre el poder y el ciudadano común hay una cantidad de mediatizaciones en la sociedad. Están los medios de comunicación, está la iglesia, están los partidos políticos, está la justicia, están los referentes sociales, políticos. Bueno, si ese entramado era cómplice, si ese entramado contribuía al silencio, por eso el ciudadano común podía no saber lo que estaba sucediendo. Y lo que estamos viendo acá es que esto fue lo que le contribuyó a darle glamour, digamos, a la dictadura, lo que contribuyó a darle ese manto de silencio, lo que contribuyó a hacer la propaganda y que hizo que se pudiera mantener tanto tiempo en el poder mientras sucedía el genocidio. Digo, hay relatos de gente de la farándula yendo a los campos de concentración, a diferentes tipos. Bueno, la ESMA seguía funcionando arriba, la Escuela Mecánica de la Armada mientras funcionaba ahí mismo el campo de concentración, mientras las mamás parían, ahí los chicos que eran secuestrados y entregados a apropiadores, que recordemos, Gabriela, fue el más grande de la Argentina, tuvo cerca de 5.000 personas. Fue el más grande de la Argentina, tuvo alrededor de 4.000, pasaron por allí 4.000 desaparecidos, nacieron muchos niños en cautiverio, como Juan Gabandé, como Vicky Donda, como otra cantidad de referentes que hoy son referentes sociales, lo que habla también de los cambios que se están dando en la sociedad argentina. A mí me parece que es un momento muy importante en la sociedad porque este debate está llevándose adelante porque llegamos a un punto en el cual ya las culpas penales están en su lugar, hay muchos genocidas presos, yo recuerdo ¿por qué esto no se debatió en los 90? Porque en los 90 Graciela Alfano y otra cantidad de gente de la farándula salía en la revista Caras con Alfredo Astiz bailando en las discotecas de moda, digamos, y porque se siguió contribuyendo a ese manto de silencio que era lo que permitía que se diera el indulto, que se dieran una cantidad de medidas y que no se hablara de este tema. Claro, y que eso se tomara como natural, ¿no? Se naturalizara ese fenómeno. en el que se pensó que esto iba a pasar, digamos, bueno, ya está, digamos, el tema pasó. La verdad es que, por suerte, la sociedad argentina tiene un nivel de autorreflexión sobre sí misma. Aquí permite que este tema no pase y que tal como vos decís, en toda Latinoamérica, primero, no hubo ninguna sociedad en Latinoamérica que sufriera el nivel de crueldad que sufrió la sociedad argentina. No hay sociedad, ni la brasilera, ni la uruguaya, ni la china, con 30.000 desaparecidos. Digo, no, no es que son los mismos procesos. Digo, en Chile hay exilio y hay presos políticos y hay asesinatos, hay fusilamientos, pero no hay la cantidad de desaparecidos que hay en la Argentina. El sistema de crueldad que significó la desaparición de personas en la Argentina es inigualable. No existe en el mundo, no existió en otra sociedad en Latinoamérica. Pero frente a eso, la sociedad argentina está generando sus anticuerpos, reflexionando, construyendo su memoria, yendo a los tribunales a debatir allí lo que hay que debatir penalmente y viniendo a los medios de comunicación, a los diferentes lugares sociales, a los colegios. Hoy se debate mucho en los colegios sobre la historia reciente y me parece que es fundamental que lo sigamos haciendo. Yo les agradezco mucho que ustedes tomen con esta seriedad este tema que no es un tema de la farándula ni es un tema del corazón. Es un tema que tiene que ver con el aparato propagandístico de la dictadura que permitió que se llevara adelante el genocidio con ese manto que se lo escondió a la sociedad. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo que estés acá porque nos permitís también dar otra mirada respecto de esta reflexión que es importante de la que nos tenemos que hacer cargo, de la que todos somos un poco responsables y que hay que seguir hablando y que hay que seguir generando para que las generaciones futuras y nuestras generaciones actuales podamos ser mejores, podamos tener una mirada más construida de lo que ha pasado. Sandra, hablabas también de lo que había pasado respecto de los juicios que se están llevando adelante y en el día de hoy habló Juan Cabandía justamente sobre esto. Juan habló a la salida de uno de los juicios se está llevando adelante el juicio donde se ve la apropiación sistemática de bebés que se dio dentro de la ESMA el centro simbólico de tortura durante la última dictadura militar y ahí por supuesto le preguntaron y esto dijo. con Macera tampoco la ha afirmado lo cierto es que digamos si ha sido ya ha tenido una relación con esa persona este miserable que fue incluso digamos el responsable de nacimiento de este varios más de aproximadamente 20 nietos que hemos nacido en la ESMA y Macera fue responsable de eso si esta persona que es Ezefano ha tenido un vínculo una relación con esta persona hubiese sido importante conocerlo y que si tenía miedo en aquel tiempo y hacía uso de las mieles de ese poder que realmente fue la peor página de la historia argentina bueno cuando vino la democracia tendría que haber puesto digamos en evidencia aquello que haya conocido me imagino que no ha sido ajena como tampoco ha sido ajena Mirta Le Grande su link con los militares ni Susana Jiménez ni otros personajes de estos mediáticos pero este la verdad que las declaraciones que se han escuchado últimamente han sido realmente dolorosas ¿no? tenían escondido una una negación por la realidad incluso este esconden también esas palabras creo que la mayor perversidad de una persona que que está de la vera fue de enfrente del pueblo argentino ¿no? porque estar con maceras es estar enfrente del pueblo pero bueno esperemos que que la sociedad ejerza la condena que tiene que ejercer sobre que se entiende y se condena sobre este personaje que no es un solo personaje helado había otros que ya han sido conocidos en los últimos tiempos pero bueno esto nos permite estar por discutirlo ¿no? que en un programa quizás de otras características de la